Vieron a conocer el sonido de reggaetón en el mundo entero. No tenemos miedo en mostrar las nuevas ideas. Todo tiene un comienzo. Y fue fuerza de voluntad. Ganas de expresar con arte. Que impulsó un mensaje. Una energía que detona en una explosión de música. Una fuerte voz que crea una cultura urbana latina. Una voz para el mundo y las nuevas generaciones. ¡Vamos, gente! ¡Del barrio para el mundo, baby! ¡Historia! ¡Hey! Los cabos están ready. Las mami están ready. En la calle estamos ready. ¡Yeah, yeah! Andamos ready. Los barrios están ready. ¡One, two! ¡Get ready! ¡Como! ¡Fuego! 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 dame movimiento, lento, lento, hialo, rompe, 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 bien guillado, rompe, 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 ese cuerpo hialo, rompe, 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 bien guillado. De la Ghetto. Are you ready? Rock! Señor Hireno. Sí, siri. Dime. Tú me dejaste caer, ve llame. Llama de boca mujer, ve llame. Tú me dejaste caer. Ve llame, ve llame. Llama de boca mujer, ve llame. Síguenos. Ve llame. Ve llame, ve llame. Salia. Dime. Me manejaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió. Me dejaste, te burlaste, alechaste, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo, salió todo mi sufrimiento, por más que me llores no pienso, rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora, víctima como son las cosas, llora nena, llora, llora, dime tú quién se ríe ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas, llora nena, llora, llora, y ese cuento lo pase bola El capitán, Llantel Dice la ley ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Dormí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Ni logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguante, aguante, aguante ¡Gate! Mi gente, el de Grito es Oclaro En la casa, Osuna dice ¡Como! Esta noche contigo la pasé ¡Supa! Pero ya me enteré que tú tienes a alguien Y tú fallaste Pero que es tarde Y tú fallaste Dímelo a Latino ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Lo que pasó, pasó ¡Díselo! Lo que pasó, pasó ¡Díselo! 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Como siempre te domina ¡Una abusadora! Ella como sabe que devorís Si no tienes la experiencia de enamorar ¡Una especialista! A la que te pone ya la vista Va a la hechicera Uno, me es su lista ¡Que sea maliciosa! Y yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos Otra mujer me aldea Presea, dale, presea Los pocos son los indios Y muchos indios en la aldea ¡Súbalo! Presea, dale, presea No dejes pa' mañana Los doy que te lo llevan Presea, dale, presea Ahora está celosa Porque otra me desea ¡Ajá! ¡Ozuna! ¡Súbalo! ¡Díselo! 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 Ella perde la turbina, no discrimina, no se pierde ni un party de margecina, se hace cical hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sopa le combina, asesina, me domina, manguea en carro, abutonas y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha requejo de la vecina, ya le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, ¡Dame más gasolina! Se supone que tenía que leer lo que hay ahí Pero no me da porque cuando uno dice de corazón Las cosas es muy diferente Yo, mis amigos, mis colegas que mieron El mundo te agradece Porque sin Daddy Yankee no había reggaetón en el mundo De la manera como ha sido Porque yo recuerdo cuando estaba en los hoteles Buscándote a las 6 de la mañana que nunca apareciste Pero Dios sabía que tenía un plan Y era dejarme inspirar por lo que has hecho, por tu legado Y no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee Ni ninguno de nosotros Así que a todo señor, todo honor Yo le doy gracias a Dios Y muchas veces esperamos A que la gente se vaya de este planeta Para decirle lo grandes que son Yo aprovecho para decirte de frente Gracias por lo que has hecho por nosotros Gracias Y por eso Vamos a entregarle el premio a la trayectoria Al jefe Big Boss ¡Danny Yankee! Increíble Muchas gracias Cuando la percepción quizá Te hace sentir grande cuando más pequeño me hago Porque no llegué hasta aquí Si no fuera por el apoyo de ustedes Todos mis fans a nivel mundial Los colegas que están aquí de la Ghetto Zion y Lennox Los veteranos Yandel, las leyendas y las nuevas leyendas Como Balvin, Ozuna Muchas gracias por compartir esto conmigo A todos los colegas que están aquí esta noche también Que representan al género Esto es para todos ustedes Nuestro género ha crecido Porque es unión Porque hay hermandad Eso representa el reggaetón Muchas gracias Y a todos los caseríos de Puerto Rico Oye, mi Puerto Rico Te digo Si tú estás en el oscuro En un callejón oscuro En el sitio más volviento Tú puedes cambiar el pensamiento Y ser positivo Y ser un agente de cambio Para tu barrio Y para tu país Muchas libertad para Venezuela También los queremos y los amamos Encima Pero nuestro continúa Con El nuevo fenómeno del trap Anuel Y además Piso 21 Rake junto a Ozuna Cantan el tema nominado Me niego Y en una primicia para la historia Anita Parruco Prince Royce Y Pepe Aguilar Cantan